Estamos en la puerta de Alicorp con la movilización de la red de trabajadores precarizados. Contanos por qué estamos acá. Yo soy Janina, docente de educación primaria y como muchas trabajadoras me encuentro precarizada, siendo el Estado el que garantiza esta situación. Hoy estamos apoyando la lucha de los trabajadores de Alicorp que estaban contratados y fueron despedidos. Alicorp es una empresa que en esta cuarentena rompió dos veces su récord en ventas y sin embargo está despidiendo. También estuvimos apoyando la lucha de las trabajadoras de la NIRVA que vienen peleando hace varios meses que les paguen su sueldo. Simplemente eso, o sea, es su derecho a tener un salario. Por todo esto es que exigimos que haya trabajo y derechos para todos. Estamos con Facundo de la red de trabajadores precarizados. Facu, contanos por qué estamos hoy acá. Bueno, yo mi nombre es Facundo, o sea, yo trabajo para RAPI hace aproximadamente un año. Como saben, o sea, nosotros los que trabajamos en las aplicaciones tenemos que estar 8, 10, 12 horas por día pedaleando para poder conseguir un mango y sin embargo no alcanza. Estamos todos los días expuestos en la calle pedaleando frente a accidentes y no tenemos ni siquiera una ART que nos cubra en caso de que nos accidentemos. Hoy estamos acá con una movilización que nos botamos en la red de trabajadores precarizados en todo el país. Estamos movilizándonos en todo Buenos Aires y en diferentes lugares del país porque, como sabemos, nosotros que tenemos este tipo de trabajo, lo que es no llegar a fin de mes, lo que es no llegar a comprar la comida y somos un montón de trabajadores que estamos en esta situación. Por eso, hoy acá estamos acompañando a los trabajadores de Alicorp que injustamente fueron despedidos en medio de una pandemia. Estamos con las trabajadoras del Hospital Posadas frente a Alicorp. Contanos por qué estamos hoy acá. Bueno, nosotros como trabajadoras de la salud hoy vinimos a apoyar la convocatoria que estaban impulsando la red de trabajadores precarios, informales y desocupados en esta jornada que están convocando por trabajo con derechos para todos y apoyando la lucha que vienen llevando adelante los trabajadores de Alicorp porque en este marco de cuarentena fueron despedidos. Sí, eso. En realidad Alicorp es una fábrica de jabón que en este momento de la pandemia es esencial para el cuidado de la salud de toda la población y despidieron a 12 trabajadores en el medio de que el gobierno y los sindicatos habían dicho que no iban a despedir y, bueno, sucedió esto. Así que estamos rodeando de solidaridad a los trabajadores. Estamos con Marcelo de la red de trabajadores precarizados. Contanos un poco de qué se trata lo del día de hoy. No, hoy es una jornada nacional que votamos en la red mediante asamblea y la idea de hoy es tener actividades, movilizarnos en diferentes lugares de toda la Argentina, en particular en el AMBA. Ahora estamos acá en zona oeste, en la fábrica Alicorp. Yo soy trabajador de aplicaciones, trabajador de reparto. Nosotros vemos todos los días pibes y pibas que llegan de otros lugares, de otro trabajo porque son despedidos, porque son suspendidos, como les pasó a los compañeros acá de Alicorp. Y venimos a brindarle el apoyo porque no puede ser que las empresas que son esenciales como Alicorp, que produce jabón, que produce todos productos de higiene, se haya llenado tanto de guita como ellos mismos denuncian, que le pagaron un asado diciéndole que habían tenido ventas récord y demás y que los despida así y que en el marco de que hay una creciente ola de desocupación que ven en la calle, por eso lo venimos a apoyar, porque no dejamos tirado a nadie y porque nosotros los trabajadores de reparto y todo lo que conformamos la red estamos atravesando la misma situación que es saltar de laburo en laburo y por eso venimos y creemos que tenemos que conformar así una verdadera fuerza. Fue una enorme actividad, una muy grande, una muy buena, una muy moralizante me parece, porque acompañar acá a los compañeros y que ellos sientan que nosotros también estamos con ellos apoyándolos y que su lucha, nuestra lucha, eso es de verdad. Si nos tocan a uno, tocan a todos, eso tiene que ser bandera de toda la red y de ellos también, así como los trabajadores de la NIRVA. Me parece que nos merecemos todos un aplauso por el aguante enorme que hicimos. ¡Vinor, se lucha, su lucha es la lucha! ¡Vinor, se lucha, su lucha no es la lucha! Bueno compañeros, más que nada nosotros queríamos agradecer toda esta movilización que hicimos. Acá hay trabajadores de todos los sectores, acá hay informales, hay desocupados, hay trabajadores precarizados de los call centers, de McDonald's, de todos lados, de distintos gremios que vinieron a apoyar nuestra lucha y a nosotros nos llena de fuerza para seguir adelante, aunque hoy nos hayan dado vuelta la cara. Nosotros vamos a seguir adelante peleando y esta es la novedad que necesitamos ahora y para todos los ataques que se vienen. Muchas gracias compañeros.